Y respecto a la pólvora prohibida, en Twitter la Alcaldía de San Salvador anunció el decomiso de productos prohibidos por la Ley Especial para la Regulación, Control de Actividades y de Relativas a la Pirotécnica. La pólvora fue decomisada por la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil. Era comercializada sobre la calle Delgado en las cercanías del Mercado Central. La ley establece que la fabricación y comercialización de productos no autorizados es sancionada con hasta 10 salarios mínimos, es decir, 3.591 dólares.